La Vida La Vida La Vida La Vida Se Torna Brutal Se Torna Violenta Se Torna Fatal Va en ti mismo decidir Si te caes y te vuelves a levantar A veces la vida se torna brutal Se Torna Violenta Se Torna Fatal Va en ti mismo decidir Si te caes y te vuelves a levantar Vivir sin dolor Vivir sin rencor Porque es lo que más daña Al corazón Pero no hay mejor maestra Que yo misma Aprendiendo de mis decepciones amargas Pero también agradezco las lindas Que dejan enseñanzas de vida Enseñanzas de vida A veces te puedes sentir perdido Y sin rumbo Pero siéntete con Nebuena Al menos yo no me derrumbo Sé que llevo la sangre De un pueblo guerrero Pero bota la muralla De acero Y soy certero Porque la vida es un acertijo Un viaje pequeño Un día escuché por ahí La vida es corta La muerte es larga Eso se me quedó Pegao en el alma A veces la vida se torna brutal Se Torna Violenta Se Torna Fatal Va en ti mismo decidir Si te caes y te vuelves a levantar A veces la vida se torna brutal Se Torna Violenta Se Torna Fatal Va en ti mismo decidir Si te caes y te vuelves a levantar No pido que me entiendan Yo tampoco me entiendo Solo quiero que escuchen estos versos Se les pellen en las mentes Y sean consecuentes Que sean consecuentes El tiempo ayuda a encontrar La mentira más oculta Las razones más ciertas Y las personas buenas Que tuvimos frente Y no quisimos ver Todo esto yo quería Hacértelo saber A veces la vida se torna brutal Se Torna Violenta Se Torna Fatal Va en ti mismo decidir Si te caes y te vuelves a levantar A veces la vida se torna brutal Se Torna Violenta Se Torna Fatal Va en ti mismo decidir Si te caes y te vuelves a levantar Le pregunté al destino Que iba a ser de mi vida Escuché los consejos de mi ñuque Porque dura es la vida Movida y sufrida No puedes vivir la dormida Sueña dormido Y hasta sueña despierto Hasta dar siempre Tu último aliento